Durante los últimos tres días ha habido una alerta de tornado, pero no creo que lo que está afuera sea un tornado. Resido en el medio oeste. No revelaré mi ubicación exacta, ya que carece de relevancia, pero vivo en una región propensa a alertas climáticas, especialmente tornados. La mayoría de estos eventos ocurren entre abril y junio, aunque no es inusual que se presenten más tarde. Lo extraordinario en esta ocasión es su persistencia durante tres días. Todo comenzó hace tres días. Llegué a casa tras una jornada laboral tediosa, me dejé caer en el sofá con una cerveza, una cena calentada en el microondas, y mi perro, Sam, un can de rescate de raza desconocida. Tenía la intención de relajarme un poco, embriagarme y luego dormir viendo la televisión nocturna, mi rutina habitual entre semana, cuando fui abruptamente interrumpido por la televisión y el teléfono, con una advertencia de tornado. Al asomarme fuera, noté cierta tormenta, pero de ninguna manera parecía indicar la presencia de tornados. Suspiré, me levanté del sofá, y llevé a Sammy la cena al sótano. Después de asegurar la puerta, me di cuenta de que había olvidado la cerveza. Mi sótano es tan poco lujoso, como el resto de mi hogar. Puede imaginar lo que eso implica. Descendí las escaleras, palpando la pared, hasta hallar el interruptor de la luz. Sabía que la luz no duraría mucho, así que encendí el generador. Luego, verifiqué que hubiera suficiente agua y comida, antes de sentarme en mi antigua silla y sintonizar la radio. Suponía que tendría al menos media hora de recepción, antes de que se distorsionara y perdiera señal debido a la tormenta. Mientras terminaba mi cena, la radio comenzó a emitir. Se emite una alerta meteorológica de emergencia para el condado de Sumner, Kansas. Se solicita a los residentes a permanecer en el interior o en un sótano seguro, y a cerrar todas las ventanas. También se recomienda a los habitantes que aseguren todas las puertas con llave, refuercen las entradas a los sótanos, y no respondan a llamadas de auxilio o solicitudes de entrada, hasta recibir una confirmación oficial. Manténganse seguros. Buena suerte. ¿Qué está pasando? exclamé, incorporándome repentinamente y casi atragantándome. Me incliné rápidamente hacia adelante y subí el volumen de la radio, con la esperanza de captar nuevamente el aviso. Se recomienda también asegurar con llave todas las puertas, reforzar las entradas al sótano, y no responder a llamadas de auxilio o solicitudes de entrada, hasta que se reciba una confirmación oficial. Manténganse seguros. Bien. La radio finalmente se silenció, justo cuando la lluvia comenzaba a golpear el techo del piso superior. No importaba, había escuchado el mensaje nuevamente, estaba seguro. Cerrar todas las puertas con llave, reforzar las entradas al sótano y no responder a llamadas de socorro o solicitudes de entrada, hasta recibir una confirmación oficial. El mensaje se repitió en mi mente. No me malinterpreten, no es la primera vez que enfrento tormentas severas o tornados. He pasado incontables horas encerrado aquí mientras la lluvia, los rayos, los tornados y el granizo causaban estragos. Pero nunca antes me habían ordenado cerrar las puertas con llave, o ignorar llamadas de auxilio o peticiones de entrada. Resultaba extraño. Al principio, lo interpreté como una posible amenaza de saqueadores, que aprovecharían el caos de la tormenta, para entrar en las viviendas desocupadas y robar. Ya había ocurrido antes, pero nunca durante una tormenta ni con una advertencia oficial del condado. Además, los saqueadores no suelen advertir su presencia a los propietarios. De todas formas, hice lo que pude para no pensar demasiado en ello, y finalmente me dormí mucho antes de lo habitual, probablemente debido al aburrimiento. Sin nada más que hacer, aparte de escuchar la lluvia golpear sobre mí, resultaba bastante difícil mantenerse despierto. Desperté alrededor de las 3 de la madrugada, cuando Sam comenzó a ladrar y gruñir frente a la puerta del sótano. Era extraño. Nunca ladraba durante las tormentas, solo lo hacía ante la presencia de personas en la puerta, o de otros perros. Subí las escaleras y pegué el oído a la puerta del sótano. Solo escuchaba el fuerte sonido de la lluvia, y de vez en cuando, un trueno. Era extraño, el tornado ya debería haber pasado, pero aún no había una confirmación oficial. No es que me hubiera quedado dormido, tengo el sueño ligero, y me aseguré de que el volumen de la radio estuviera alto. Justo cuando estaba a punto de regresar a mi silla, lo escuché. El crujido de la puerta de mi casa al abrirse. Rayos, pensé. Olvidé asegurarla. Sam comenzó a ladrar más enérgicamente, a pesar de mis esfuerzos por silenciarla. La casa quedó sumida en un silencio momentáneo. Aproveché ese instante para colocar una tabla de madera entre los pestillos de la puerta, dificultando su apertura desde el exterior. Pero entonces los oí. Pasos. Eran apenas audibles, pero estaban presentes. Los seguí con atención mientras recorrían mi hogar. Era difícil precisar su ubicación, pero los detectaba en la alfombra de la sala, y ascendiendo por las escaleras hacia el dormitorio. Mis ojos exploraron la habitación, mientras el pánico aumentaba. Sentía como si tuviera un pozo en el estómago, experimentaba náuseas de miedo. Había olvidado el rifle arriba, y abajo, mi única opción defensiva era un pequeño cuchillo de cocina que había traído previamente. Apagué la luz del sótano, que inadvertidamente había dejado encendida antes, y espié entre las dos puertas que conectaban el sótano con el resto de la casa. Sam se había calmado, pero seguía gruñendo. Inspeccioné el limitado campo de visión disponible. Lograba distinguir el sofá, las escaleras y la puerta cerrada del baño, pero no mucho más. En ese momento, los pasos se detuvieron. ¿Era esto lo que había advertido la radio? Consideré todas las posibles explicaciones. ¿Ladrones, personas buscando refugio, quizás algún animal salvaje? Ninguna teoría parecía tener sentido. Entonces llamaron a la puerta. Inicialmente, dudé de haber escuchado correctamente, pero rápidamente el golpeteo se intensificó. Sonaba como si una multitud golpeara la puerta del sótano con fuerza. Sabía que no podía permitir la entrada a nadie ni a nada. Debía ser lo que la radio había advertido. Instintivamente, retrocedí y estuve a punto de tropezar en las escaleras del sótano. Sin embargo, logré mantener la compostura, y grité a lo que sea que estuviera al otro lado. Fuera de mi casa. Estoy armado. Reconozco que mi voz no sonó muy convincente, posiblemente debido al ligero temblor que la acompañaba. Los golpes cesaron. ¿Habría logrado ahuyentarlos? Me pregunté. Permanecí en silencio durante unos minutos, pero el tranquilo ambiente fue interrumpido por una voz. Oye, necesito que me dejes entrar. Esto es peligroso. No sé cuánto más podré resistir. Imposible. Era la voz de mi hermano. No lo había visto en años, desde que se trasladó a la costa oeste. No tenía sentido que estuviera en el estado. En realidad, ni siquiera estaba seguro de dónde vivía. Aunque cada fibra de mi ser, sabía que esa voz no pertenecía a mi hermano, aún así respondí. Mark, ¿eres tú? Sí, ha pasado mucho tiempo. Déjame entrar. Necesito verte. Al final de su oración, su tono de voz cambió. Se volvió más grave y áspero. Definitivamente no era la voz de mi hermano. Sabía que no podía darle respuesta. Él volvió a hablar. Mira, Alec, por favor, déjame entrar. Esto es peligroso. La tormenta es intensa. No le di la satisfacción de una respuesta, lo que pareció enfurecerlo aún más. Déjame entrar, exclamó con frustración. Su grito era desagradable, un aullido agudo que llenaba el aire y me hacía sentir náuseas. Después de eso, volvió a golpear la puerta. Pasaron unas cuantas horas en silencio. La tormenta continuaba, pero no parecía haber tornados. Sin embargo, salté de sobresalto al escuchar el ruido de mi radio. Se cancela la alerta meteorológica de emergencia. Se aconseja a los residentes salir de los sótanos para asegurar sus propiedades. Eso es todo. Exhalé un suspiro de alivio. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. La transmisión sonaba extraña. Normalmente, al finalizar una tormenta, se proporcionaban actualizaciones sobre los daños y lugares donde se podía recibir ayuda, incluso una cama para pasar la noche. Además, seguía escuchando la lluvia y los truenos por encima de mí. No había manera de que esa señal llegara. De alguna manera, debían haber interferido con mi radio. Aunque no respondía al mensaje, la radio continuó insistiendo en que podía salir. La misma línea se repetía cada pocos minutos, con una calidad de sonido impecable. Me tentaba desenchufarla por completo, si no fuera porque temía perder la señal real de fin de emergencia. Desde entonces, todo ha estado bastante tranquilo. Han pasado tres días y la tormenta no amaina, al igual que mi maldita radio. Esa cosa, sea lo que sea, sigue allí afuera, golpeando ocasionalmente mi puerta para recordármelo. Estoy desesperado. Si no fuera por Sam, creo que ya habría perdido la cabeza. Eso es todo por ahora. Mantendré actualizado si puedo. Hasta entonces, deséenme suerte. Es la víspera del cuarto día y la tormenta persiste sin dar señales de amainar. Al menos, eso es lo que percibo. Repasando mi último mensaje, muchos de ustedes ofrecieron consejos valiosos que he puesto en práctica. En los últimos días, he logrado conciliar algo de sueño. Resulta difícil, esa presencia en mi casa golpea la puerta de vez en cuando, llamándome para que le abra, y mi maldita radio sigue emitiendo el mismo mensaje. Sin embargo, cuando no he dormido, he estado excavando en la parte trasera del sótano. Cuando compré esta casa, el anterior propietario me mencionó que había una puerta en el sótano que conducía al exterior, pero que estaba enterrada bajo un montón de escombros debido al derrumbe de las paredes laterales del sótano. Era una situación extraña, pero creo que podría ser mi única esperanza. Un usuario, en mi último mensaje, me sugirió que intentara contactar a uno de mis vecinos. Conservo un teléfono fijo aquí abajo, así que intenté llamarlos. Al principio, no obtuve respuesta. Supuse que habían evacuado, o que el teléfono estaba guardado dentro de la casa. Estaba a punto de rendirme cuando esa entidad fuera de mi puerta habló de nuevo. En cuanto a la comida y el agua, gracias a Dios, no era un problema. Incluso tenía un par de bolsas de comida para Sam, para que no pasara hambre. Sam parecía disfrutar la situación, cuando no estaba ladrando a la cosa fuera de la puerta. Además, alguien en mi último mensaje comentó sobre la posibilidad de usar a Sam como distracción mientras escapo. Aunque la idea es válida, no podría hacerle eso a Sam. Ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas. A pesar de que mi sótano es un tanto deteriorado, siempre lo mantengo abastecido con suministros para situaciones como estas. Bueno, tal vez no esta situación específica, pero sí para quedarme aquí por unos días. Intenté llamar a mis vecinos una última vez. Esta vez, afortunadamente, contestaron. Hola, señor Robinson. Traté de mantener la calma al teléfono. Sí, necesitas ayuda, Alec. Hice una pausa. No podía contarles sobre lo que había fuera de mi puerta. No me creerían y probablemente me mandarían a volar. O, peor aún, el señor Robinson vendría y pondría en riesgo su vida al enfrentarse a esa cosa. Sí, estoy en aprietos. Me estoy quedando sin comida y agua, y mis generadores están averiados. ¿Estaría bien si me quedo con ustedes hasta que pase la tormenta? Ah, sí, supongo que estaría bien. Todavía tenemos bastantes suministros, así que ven. Solo tienes que llamar a la puerta trasera de la casa y te dejaremos entrar. De acuerdo, gracias. Nos vemos luego. Colgué y recé para que hubiera hablado con el señor Robinson y no con lo que fuera que estuviera afuera. Sin embargo, tenía la sensación de que estaría a salvo yendo hacia allí, porque si hubiera sido la criatura la que había respondido el teléfono, creo que habría insistido más en que yo saliera. A pesar de su habilidad para cambiar de voz, carecía de sutileza. Antes de salir corriendo al patio de mis vecinos, tuve que pensar en cómo distraer a la entidad. Afortunadamente, todavía sabía que estaba justo encima de mí, ya que golpeaba constantemente mi puerta. Al observar por la rendija entre las dos puertas del sótano, aún no podía ver nada a pesar de los constantes golpes. Para ser sincero, estoy agradecido por eso. Creo que me daría un ataque al corazón si asomara la cabeza y viera un ojo mirándome, o algo por el estilo. Pero al menos sabía dónde estaba, eso era lo principal. Durante el resto del cuarto día, usé una pequeña pala para excavar en la parte trasera del sótano. Aunque el clima afuera, era tormentoso, la excavación me dejó sudoroso y sediento en el sofocante calor de Kansas. El trabajo era arduo, especialmente con el equipo limitado que tenía. La mayor parte de lo que desenterré era sólo tierra, pero había fragmentos de escombros que supuse que eran partes de las paredes que se habían derrumbado. A pesar del barro del techo agujereado, y de que se rompió la pala, al final logré desenterrar la parte trasera del sótano hacia las seis de la tarde. Ahora sólo necesitaba encontrar la manera de distraer a la cosa, y llevarnos a Sam y a mí, al sótano de mis vecinos, sin que la entidad nos descubriera. Pasé la siguiente media hora preparando y reuniendo los materiales para mi plan. Luego, le di algo de cenar a Sam, y me preparé unos fideos rápidos. Estaba ansioso por salir. ¿Mi plan? Con la mayor discreción posible, sustituí la tabla entre las puertas del sótano por un viejo trozo de madera que había desenterrado, débil en el centro. Até un poco de cuerda alrededor del punto más débil. Luego, cargué una mochila con comida, agua y pilas. Metí a Sam en la mochila, que afortunadamente era lo suficientemente pequeña. Con la cuerda en una mano, y el cuchillo en la otra, me dirigí hacia la puerta exterior recién desenterrada y me preparé para correr. Muy bien, entra. Grité con todas mis fuerzas antes de abrir las puertas exteriores del sótano, y sin mirar atrás, salí corriendo. Atravesé la hierba seca de mi patio y salté el seto descuidado hacia la casa de mis vecinos, golpeando su puerta trasera y suplicándoles que me dejaran entrar. La señora Robinson abrió la puerta y me hizo pasar. Entra, entra, ya estás empapado solo por estar afuera. Salté al sótano y me sorprendió ver que estaba casi en total oscuridad. Alec, por fin llegas. Dijo el señor Robinson, siempre alegre de recibir visitas. Lo siento, está bastante oscuro, nuestro generador murió hace una hora. No te preocupes, de verdad. Es mejor que quedarme sin comida. Respondí, aliviado de estar lejos de esa cosa. Sí, lo creo. De todos modos, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu hermano, Mark? ¿A qué te refieres? Apareció hace un momento. Estaba mirando preguntándose dónde estabas. Empecé a sudar, mi adrenalina volvía a subir después de un breve periodo de calma. ¿Está aquí? Hola Alec. Si te gustan los relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita.